Le comento que en el marco del 206 aniversario de la independencia de Venezuela, la red de solidaridad con el pueblo bolivariano de Venezuela se sumó al festejo en una plaza de la capital salvadoreña para externar su apoyo al gobierno del país suramericano que enfrenta una dura batalla contra los intentos injerencistas y golpistas de la derecha radical local e internacional. En la plaza Simón Bolívar, en el centro de la capital salvadoreña, los hombres y mujeres de nuestra patria salvadoreña, de la patria de Farabundo, de la patria de Chafik, hoy que se conmemora el 206 aniversario de la gesta heroica de hombres y mujeres de Venezuela. Hoy estamos aquí para decirle al hermano pueblo bolivariano, al hermano pueblo chavista de Venezuela que estamos con ustedes, los respaldamos en su proceso de la constituyente, respaldamos todo el esfuerzo que está realizando el presidente Nicolás Maduro Moros, respaldamos el esfuerzo que está haciendo las fuerzas revolucionarias, las fuerzas del chavismo por seguir construyendo una Venezuela libre, soberana e independiente. El abrazo fraterno para nuestro país en este día cuando se cumplen 206 años de la firma del acta de nuestra independencia. Y auguro como esta luz que a pesar del viento no se apaga, así seguirá llameante la luz de la libertad, de la vida, de la esperanza y de todo el bien para nuestros pueblos. ¡Viva Venezuela Bolivariana! ¡Viva!